¡Pita Jonathan! ¡Pita Luis Mier! Pero bueno, en fin, de algún modo estará pendiente del partido. La servía a Les Rodríguez, como camarero, como mayordomo, demás, van para damas. ¡Torreca! ¡Golazo de Galmas! ¡Pero bueno, chicos! ¡En Sarsana te lo cantaban como Luciano Pavarotti! Y nosotros te decimos a tus pies, campeón vigente de la Copa Italiana. Con Sito, Sito, por dentro buscando temerosamente a Bruno. ¡Vaya dejadita para chocarle la barre! ¡Baptismo no! ¡Lo prueba Bruno y gol! ¡Gol! La matrícula completamente tomada, su compatriota, su compañero de selección. Y detrás de portería, hace la de Barcañán. ¡Y aquí te la voy a colar! Dice, juegala tú, Sito. Me dice que dos. Y Sito opta por jugar profundo con Fabri. Que se mueve por la zona de fondo. Ahora un tanto escorado a la izquierda, con toda la ventaja. Y le dice Canal. Canal, ábrete o ábrelo. ¡Canal! Canal, 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 canal. ¡Hoy vas a ver a Barcetsoc! ¡So, so, 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 so! ¡Dos a uno! ¡A golpe de chutazo! ¡A golpe de golazo! ¡Pau Gilabert! Ruido en el Palacio de los Deportes de Riazor. Música de Ambiente conduce Gilabert. ¡Enséñame algo! La mandó fuera, pero era fastuosa. ¡Fastuosa! ¡Fastuosa la Mariombra! Aunque le faltó precisión en ese último arranque final. De Jonathan. Recibe la anuencia Rodríguez. ¡A la portuguesa! ¡Golaza! ¡Gol! Fabri tocando interior y exteriormente. Ahí tiene un gran aliado. ¡Qué guapos son los dos, eh! ¡Oh, qué giro de Fabri! ¡Se habilita Fabri! ¡Qué golazo! ¡Sudala, camiseta! ¡Guancho! ¡Sudala, sudala, sudala! ¡Llega al cuarto del Liceo! ¡Qué maniobra! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí bailaba que parecía Traboll de Pulp Fiction! ¡La valla! ¡Y que está realizando un despliegue joquístico verdaderamente sensacional! ¡Vuelve a recuperar! ¡Ay, entra la pierna! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, Fabri! ¡Enfermo, nene! ¡Qué golazo auténtica obra de arte que acaba de marcar Deportivo Liceo! Calle al suelo Villare. Perdón, voy ya. Y ahora para Fabri. ¡Fabri inventa Fabri! ¡Fabri! ¡No, Fabri! ¡Fabri! ¡Fabri! Antes de hacer esto, avisá por lo menos. 6-1. ¡Chi, chi, 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 chi. ¡Chingón, chocale! ¡Vaya clínic que está dando el tío, eh! ¡Carballeira! ¡Al Batamá le gustaba! ¡Ale Rodríguez! ¡Continúa! ¡Mita selección! ¡Ale, ale, 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 ole, ole, ole y ole! ¡Se suma al festival de goles de Víctor Respastoriza! Que eso va acionado por todo su querido público seleccionado por la española para el próximo mundial y capitán de este equipo que marca su segundo tanto esta temporada aquí en Riazor. Por cierto, ¿a qué va a entrar? El dorsal número 13. ¡Fuertecito la portería! A ver qué propone el saco. Buen primera baje. Yo creo que levanta y pica, levanta y pica, levanta y pica, levanta y pica, levanta y pica. ¡Pero lo tenía estudiado Martí Serra! ¡7 a 1 en el marcador! ¡Continuamos! Lo prueba el sacugat. Martí Serra, ¿qué? 5, 4, 3, 2, 1... ¡Fin! Final del partido en el Palacio de los Deportes de Riazor. Hasta aquí llegamos en esta cuarta fecha del campeonato. Cuatro victorias de forma consecutiva para el Deportivo Liceo. ¡Fin!